Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sección del entretenimiento. Feliz miércoles, ombliguito de semana y comenzamos con información que llega desde la capital de Colombia, porque este jueves 25 de octubre se estrenan las salas de cine colombianas El Testigo, un conmovedor documental donde Jesús Zabat, Colorado, cuenta la historia del conflicto armado colombiano durante los últimos 25 años. Un hermano que mata a otro hermano, hermano. Llega a las salas de cine del país el documental El Testigo, del periodista antioqueño Jesús Zabat. 76 minutos donde no solo se registran en fotos los últimos 25 años de guerra en Colombia, sino que también es un aporte a la paz. Es un recorrido por los lugares donde alguna vez se ofendió la vida y donde hay protagonistas de esas fotografías, tanto en la Comuna 13 de Medellín como Bojayá, Granada, San Carlos o San José de Apartado. Una mujer vino a casarse en medio de la sajera. El Testigo muestra el camino que recorrió Chucho Abat, Colorado, con la gente que en este país siempre ha perdido, pero aún así no pierde la esperanza, como califica Abat, a las víctimas del conflicto. A la gente de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia o el país, a que por favor no dejen de ver el documental, porque yo creo que es valioso que sean, digamos, las propias víctimas, las que hoy estén haciendo un llamado, pero estamos contando la historia que hubo detrás de muchas de esas fotografías. Jesús Abat es ese testigo, el ha visto, vivido y sentido en carne propia la guerra y el dolor de todo el país. ¡Gracias!